Estaba pensando que este iba a ser un concierto en mi tierra, en mi ciudad, en mi casa, en León y que todo lo especial que debiera ser se daba solo con estar en casa con vosotros pero en casa en casa está vosotros que sois familia y una familia un poquito más cercana no ha podido ser la familia al completo pero me apetecía que esta canción la cante conmigo pues la persona que más quiero mi hermano Raúl va a ser Y esta canción, curiosamente, se la escribí a una novia que tuvo Raúl. Resulta que estaban un día también viendo la tele y le dice, Raúl, creo que hasta aquí hemos llegado. Y Raúl dijo, me parece muy bien porque ya aprendí todo lo que tenía que aprender, que era hablar brasileño, porque su novia era brasileña y llegó desde Brasil. Sobre un oscuro sillón de cuero rojo y beige, siento mi obsesión y mis ojos también. Qué gran bebé, qué primera vez con ese estilo sutil de reina del carnaval. Qué cosa puedo decir, qué tacto para tocar. Se apareció desde Brasil. Y es que por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera, apeteciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres quieras y las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera. Si por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera, apeteciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres quiera, si las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera. Con fotos en color y letras en inglés, mi educación en el papel cuche me diplome en el amor. Con tanta fábula de la farándula, el escoteca y reina el bil metal. Será el tacón, mejor no hablar. Será el tacón, mejor no hablar. Y es que por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera, apeteciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres quieras y las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera. Si por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera, apeteciero y mujeriego lo seré hasta que me muera. Y aunque a tres mujeres quieras y las tres vidas viviera, a ti que lo mereces te querría la primera. que poca vergüenza que despaciate sincero hasta que muera pero aunque te duela que quieres que diga te voy a decir te digo lo que nadie quisiera nunca oír si por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera me te entiero y mujeriego y aunque a tres mujeres quiera si las tres vidas viviera a ti que lo mereces te querría la primera si por más que yo te quiera y aunque tres vidas viviera me te entiero y aunque a tres mujeres quiera y a tres vidas viviera a ti que lo mereces te querría la primera desde Brasil desde Brasil desde Brasil llego desde Brasil desde Brasil desde Brasil desde Brasil Pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera y aunque a tres mujeres quiera a ti que lo mereces te querría la primera León ¿Dónde estáis leoneses? ¿Dónde estáis leoneses? ¿Dónde estáis leoneses? ¿Dónde estáis leoneses? yo el in ¡Arriba! Desde Brasil, desde Brasil, llegó desde Brasil ¡Hasta siempre! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.